Bueno, el estado profundo, esos grupos corporativos que gobiernan realmente en Estados Unidos, sobre todo una parte, porque Donald Trump no es un tipo tampoco de que antisistema per se, hay un grupo también tradicional de ese estado profundo que lo apoya, pero digamos lo que tiene la hegemonía en los últimos 30, 40 años, pues está decidido a que Donald Trump no sea presidente y a lo foque están urdiendo, a lo foque, era para llamar tu atención, a lo foque están haciendo su, están armando sus atentados. Este fue el más reciente en su campo de golf en Florida. Trump estaba con un amigo, creo que con un empresario también, y estaban, ¿verdad?, pasándola tranquilo, jugando sus partidos de golf, y el servicio secreto que le protege a Trump detectó a una persona con un rifle AK-47, por cierto, ruso. Ahí en las inmediaciones le tiraron, el hombre huyó, y más tarde fue apresado. Se llama Ryan Routh, tiene unos 58 años, y tiene un historial de por lo menos estar bajo mucho estrés, para no decir que está desquiciado, ¿verdad? Tiene un historial, digamos, bajo mucho estrés. En el año 2020, el hombre como que apoyó a Donald Trump, pero se viró rápidamente, y parece que su punto de giro fue el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde él se muestra totalmente a favor de Ucrania. Sabemos que Donald Trump ha dicho en innumerables ocasiones ya que él acabaría esa guerra en horas, que en horas él acabaría con eso, y por supuesto, cuando él dice eso, es diciendo, espérate, vamos a parar esto, y de alguna manera gana Rusia, porque Rusia es la potencia, la potencia armamentística más importante del mundo, diría yo, actualmente. Entonces, el señor parece que venía manifestando, ¿no?, esa serie de inconformidades, fue escalando su retórica anti-Trump, y lo consumó, trató de consumar el hecho. Ahora bien, las preguntas están a granel, las cuestionantes están por doquier, vamos a tratar de abordarlas, porque no existe tampoco muchísimo flujo de información, solamente un apoyo a Donald Trump, digamos, oficialista, ¿no?, Joe Biden, que está aliviado porque no le pasó nada, Kamala Harris, diciendo que no, que no vamos a permitir en América este tipo de cosas, bla, 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 bla. Lo mismo que le pasó a Donald Trump, lo mismo que reaccionaron igual como le pasó a Trump en aquel atentado, ¿no?, en el mítin en Pensilvania. Aquí hay varias lecturas, compañeros. Yo creo que lo primero es la amenaza, el mensaje implícito que tiene, ¿no? No es en un mítin político, es en tu espacio de recreación, en tu fortaleza, como yo tu fortaleza la vulnero y llego hasta ahí. Es un mensaje muy fuerte, ¿eh?, el que se le esté enviando a Donald Trump en ese sentido. Lo otro es que van a hacer las autoridades republicanas para apoyar a Donald Trump. Y yo digo, ¿cuál es el compromiso que van a asumir? Pareciera que Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, el lugar donde ocurrió el hecho, está por apoyar, ¿no?, a Donald Trump y tratar de sellar este asunto. Pareciera que está a favor de la narrativa que instauró ayer en una entrevista, digamos, de reacción ante el proceso, nada más y nada menos que el jefe de Blackwater, Eric Prince, ¿no?, un ex Navy SEAL, ¿eh? Y Blackwater es la compañía de mercenarios estadounidenses más importante, ¿eh?, para que tengan, ¿verdad?, para que tengan una referencia. ¿Qué dice él? Si yo fuera el gobernador del estado de Florida, si yo fuera el sheriff y toda esa gente, trato de darle, no solamente darle lo menos posible, de evitar que el FBI se haga cargo de las investigaciones para que no borren tras alguna huella, que implique y que tenga una verdad, unos ribetes, unas amplificaciones grandes y que se pueda llegar a la solución de esto, o por lo menos a tener idea de la autoría, de quién autorizó esto, quién permitió que este hombre llegara hasta ahí. Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Hay una serie de especulaciones, hay una serie de análisis que se pueden hacer, pero yo pienso que nueva vez Donald Trump ha sido un objetivo de este estado profundo, de este establishment que gobierna. No solamente la industria de armas, ¿eh? No solamente la industria de armas, que puede ser que esté implicada ahí. También esta gente, esta gente que tienen este cambio de agenda, que tienen esta agenda, ¿no? Esta agenda 2030 y todo este tipo de cosas, los que gobiernan, los que tienen los medios de comunicación, ¿te suena soros? Por ahí es que va mi asunto. Yo no sé qué ustedes piensan al respecto. Mira, tú sabes que, oye, ¿cómo va este asunto? Entonces, en Estados Unidos, siempre las elecciones no se ven que se caldean, y mucho más cuando está implicado Donald Trump. Y tenemos que desde... hasta Maná, le hizo un libro a Nicky Jam, con una colaboración, porque supuestamente, porque Nicky Jam apoyó a Donald Trump, y ese pana tumbó una música, una canción. Estamos hablando de una repercusión millonaria, en dólares, por el hecho de los radicales, los puntos de vista políticos, que pueden llegar a ser los intereses en Norteamérica. Acusando inclusive de racista a Nicky Jam, oye, Nicky Jam, un tipo que es latino. Igual que Maná. O sea, qué locura. Ahora bien, cuando tú ves un ex asesor, se me escapa el nombre del asesor, que dijo que si Donald Trump gana, no que si continúe, si Donald Trump gana, los intentos, que hasta ahora han habido dos, no van a cesar hasta lograr su objetivo. Y para mí eso tiene una suerte como hasta de amenaza, y no de análisis. Un tipo político, de asesor político de la Casa Blanca. Sin embargo, hay que señalar lo siguiente. Todo se politiza. Y ustedes recordarán que el primer atentado en contra de Trump, la persona que lo hizo, que tiene unos cuadros psicológicos, un tipo con mucho estrés, por no decir otros términos clínicos, atentón contra el presidente, expresidente Trump, aspirante a la presidencia de Norteamérica. Sin embargo, cuando se buscó su vinculación por partido político partidaria, se dictaminó que supuestamente el tipo se estaba ingresando un partido en el republicano, en el que pertenece Trump. Y a eso le preguntaron inclusive a Adriano Espaillat, ustedes saben que es congresista, y es del partido demócrata, que es el partido de gobierno. Y cuando le preguntaron eso, en una entrevista, que lo hicieron fue en el Sol de la Mañana, creo, Julio Martínez Pozo le pregunta, mira, la gente, y eventualmente sospecha, y por eso es que suben las encuestas, que eso vino del lado del gobierno, y del partido demócrata. Y él lo que respondió, no, 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 eso no hay información, que apuntarle hacia eso, no hay ninguna investigación, ni ningún indicio, de resultado de investigación, que sugiera siquiera eso. Hasta ahí tuvo bien la respuesta, pero él dice, entonces él mete, el primer atentado dice, bueno, y si a eso vamos, inclusive el atentado anterior, cuando se buscó la afiliación política, del perpetrador, era del partido republicano. O sea, sembró la semilla de que, de que bueno, y si esto es político, y es alguien políticamente, que quiere buscar esa vía, para deshacerse de él, no somos nosotros, es su propio partido. Entonces, ahí hay un tema, hay un tema de una politización, desde el nuevo país, que para mí es sospechosa. Y lo que me deja es, a mí, porque que se especule eso, que se piense eso, un simple votante es normal, pero que me quiera sembrar esa semilla, un político, de alta categoría del partido demócrata, a mí entonces es lo que hace, que me traiga la voz. Y dice, bueno, aquí hay un tema político, una persecución, y esto es una estrategia. Y esto es un atentado. O sea, hay que investigar esto a fondo, y ahí yo, tiene sentido, lo que tú vosaste al principio, de la preocupación, no dejen que esto lo investiguen los federales, que responden al gobierno. Hagano localmente. O sea, involucren a la policía local, a los directives locales, para que, federales, vayan buscando, pero vayan colaborando, vamos a colaborar. ¿Por qué? Porque legalmente, legalmente, los federales tienen la jurisdicción, lo tienen, y se van a apropiar. Ahora, políticamente, por el tema, de las implicaciones que tiene, porque estamos hablando de una persona, que puede ser presente en la República, para que se vea bien, aunque los federales dirijan, y encabecen la investigación, pueden, involucrar la colaboración constante, de la policía local, los detectives, para que ellos puedan hacer una especie, de peritaje, o de supervisión, o de auditoría, de lo que se vayan levantando, para no permitir, que los federales pudieran, en caso de, ¿no? Tergiversar, manipular, o esconder evidencia. Porque aquí, yo sospecho particularmente, que hay implicaciones, evidentemente, eminentemente políticas, porque antes uno puede decir, bueno, intereses comerciales, hasta intereses comerciales, si este tipo se sube al gobierno, nos jodimos nosotros, comercialmente, tal empresa, vamos a salir de hombre, pudiera, pero ahora parece, que esto es exclusivamente político. Y mira, mira Mario, hay algo interesante, en lo que tú dices, respecto de, de que, ah no, que el otro tenía, afiliación republicana, mire, mire Adriano, usted está diciendo, algo está medio absurdo, porque, el otro, te estaba mostrando, también actitudes, más del lado, pro demócrata, que republicano, recordemos, que ese joven, hasta salió en un comercial, dentro de su espacio, donde estudiaba, nada más, y nada menos, que de BlackRock, el fondo de inversiones, y donde su, eh, eh, ejecutivo, el sucio, el señor Larry Fink, eh, había roto con Donald Trump, en el año 2020, cuando, ¿verdad?, estaba la, aquella, aquella pandemia del patógeno, entonces, eh, luego, luego de eso, vemos que el tipo, tenía también una retórica, anti Trump, y si vamos, a, a comprarle la versión, de que él es republicano, de que ese era republicano, mire, oígame, Trump, no es republicano, Trump es Trump, él, tomó por asalto, al partido republicano, eh, los republicanos, digamos, clásicos, son los llamados, y los que están, y los que han gobernado, más allá de Donald Reagan, son neocons, neoconservadores, que tienen una, una, un, un pensamiento hegemónico, muy parecido, en muchísimos términos, con los demócratas de hoy, o sea, que, no nos llamemos engaños, como en política exterior operó, como, como, como en política interna, y en política exterior, operó George Bush, operó Barack Obama, operó Bill Clinton, operó Bush padre, no hay ningún tipo de diferencia, no hay ningún tipo de diferencia, o sea, que si viene de un sector republicano, no es el sector pro Trump, es el sector neocon, que tiene más convergencia ideológica, que, con los demócratas, así que, con esa, con la de mito, Adriano Espaillat, tú no nos vas a dar, mucho cuidado con eso, uno no es pendejo, uno insulta en nuestra inteligencia, bueno, la verdad que, el partido demócrata, debería tener ya, o sea, ya, debería tener mucho más cuidado, con estos asuntos, estos mítines de Donald Trump, y, y dejar la estrategia ya, que no ha funcionado, la estrategia de dejar pasar, porque ya van dos atentados, que han dejado pasar, y no han funcionado, y, lo que, el tiro le ha salido por la culata, porque en cada atentado fallido, pues, Donald Trump, va a crecer en el electorado, claro que sí, ¿me entiendes? Entonces, y digo, la estrategia de dejar pasar, porque, eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado, yo Trump, mañana me doy un tiro en un pie, mira, eso es lo que ha pasado, porque, en, bueno, la BBC dice, que el que se dio cuenta, de que había un hombre, con una, una, un rifle, fue uno de los seguridad de Trump, servicio secreto, supuestamente, ah, pues hay otra versión, seguridad de Trump, del personal de Trump, o sea, que ellos tienen su propia seguridad, es decir, entonces, o sea, no fue servicio secreto, lo que tú estás diciendo, la BBC dice, parte de la seguridad de Trump, la progresión del servicio secreto, habría que ver, y habría, habría que investigar, pero la información preliminar, que me llegó, fue servicio, que yo leí, fue servicio secreto, no, porque son seguras de Trump, pero son del servicio secreto, habría que ver, porque, los que se den cuenta en el tejado, aquella vez, eran del servicio secreto, o de la policía local, no del servicio secreto, estaban ahí, que el servicio secreto, lo habían visto, y dice, y acuérdate que, supuestamente, y por eso fue juzgada, investigada la jefa, ¿verdad?, del servicio secreto, que dimitió, que dimitió, terminó dimitiendo, que no dio la autorización, lo tenemos a cuarta, espérense, y trascendió, que supuestamente, ella no autorizó, y lo que pasó, fue entonces, que lo tenían medido, entonces, mandaron a la policía, con el local, que fue de que a ver, lo bajaron por un pie, es lo que el tipo disparaba, pero, sí, dale maracá, pero, porque, vamos, el asunto de que, los demócratas, el partido, estaba planeando, estos atentados, es absurdo, para mí, eso, dejar pasar, y es una estrategia, que la hemos visto mucho, en Estados Unidos, la hemos visto mucho, recuerden el 911, dejaron pasar, sabían que venía todo, y lo dejaron pasar, y pasó, ahora, le has pasado mal, a otros estados, porque imagínate, repito, cada vez que falla un intento, Donald Trump asegura más, las elecciones, vamos a estar claros señores, o sea, en Estados Unidos, más de 400 millones de personas, enfrentadas, diariamente, a un discurso, tan polarizante como esto, un discurso de odio, por ambos, por ambos bandos, pues, cuántos, cuántas personas, cuántos locos, no van a salir, con una misión en su cabeza, con una misión, que se la da Dios, ahí, ahí vemos, ahí vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuántas, cuántos tipos, con sectas salen, por ejemplo, estamos hablando, del documental este, de HBO, de, ¿cómo se llama? el amor ha ganado, ha vencido, love has won, bueno, una mujer que dice, en una mañana se despierte y dice, ah, pero yo soy Dios, y nada, y ella es Dios, y a mí Robin Williams me habla, me habla David Bowie, y Robin Williams me habla, son mis embajadores, son los galácticos, son mis discípulos, incluye a Donald Trump también, como un discípulo, uno de ellos, uno de los galácticos, o sea, miren la locura, pero esa locura, consigue adectos, en Estados Unidos, imagínate eso por ese lado, imagínate, uno discurso de, 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 de demócrata, contra republicano, el día entero, en ese discurso de odio, ¿cuántos locos no van a despertar? Que tienen una misión, acabar con el mal, y el mal, Donald Trump, o sea, entonces, claro, el partido demócrata, sabe que tiene muchísimas personas, que se van a levantar, con esa misión, y la estrategia es, déjalo pasar, que si lo matan, pues ya, mejor, salimos de él, y eso es lo que está pasando, o sea, que no, no, no vayan a creer, ah, que los republicanos, están, dique, contratando a una gente, dique, para que no, 400 millones de personas, y muchas de esas personas, que, que no tienen los problemas básicos, que tiene uno aquí, que no va a estar pendiente, dique, ah, que Dios me dio una misión, ahora voy a matar, voy a acabar con el mal, que representa Donald Trump, aquí, aquí hay demasiada necesidad, tú dices que no es algo orgánico, de una ciudadanía, sino de un ciudadano, no, 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 digo, que no, digo que no es algo planeado, por, por el partido demócrata, vamos en este caso, planeado, como una conspiración planeada, tú dices que no, que salió orgánico de una gente, pero claro que sí, porque están bombardeados, 24 horas, con un discurso de odio, y como, y como lo concreta, el discurso, el discurso, por ejemplo, de que, no, pero ese discurso, ¿quién lo tiene? Vamos, vamos, los dos, los dos partidos, tienen un discurso de odio, y porque no han atentado, contra Harris, los dos tienen un discurso, de odio, y lo más indignante de esto, es que ellos tienen ese discurso, de odio, y que, y que se ponen de acuerdo, tras bastidores, porque es un discurso, para ganar adecto, ese discurso, el discurso de odio, ha sido contra Donald Trump, personal, el tipo es un peligro, el tipo es el diablo, el tipo es su existencia, es una amenaza de Estados Unidos, ese discurso, ha sido en contra de Donald Trump, no en contra de Biden, pero y el discurso de Donald Trump, de que los haitianos, se están comiendo los gatos, pero que los haitianos, no son candidatos presidenciales, los haitianos, pero disculpa, no es un discurso de odio, no estás incitando, a personas que se levanten, una mañana, y que digan, ah, porque mi animal es, mi gato es mi hijo, y voy, un haitiano, ah, lo voy a matar, ninguno de ellos, está comiendo a los presidentes, de Estados Unidos, Trump mencionó, lo de los gatos en el debate, pero que él no, él no está diciendo, que Harris es que está comiéndose los gatos, mi hermano, no, pero Maracayo, está diciendo, que los protegidos, de los demócratas, los haitianos, los inmigrantes, están comiendo a los animales, los gringos, lo pueden acusar de racista, pero para que saquen los haitianos, lo pueden acusar de racista, pero lo que digo a ti, que estratégicamente, el discurso de odio, personalizado, es contra Trump, para que, para que, Estados Unidos, comprar un chico, y comprar una AK-47, es la misma dificultad, pero Maracayo, cualquier loco viejo, puede sacar, vamos, déjame salvar a la patria norteamericana, y meterle dos plomazos a tron en la cabeza, pero, pero a ver, como concreta, esa, esa misión sagrada, que tienen esas personas, como llegan, como este tipo llega, a Maralago, a Maralago, que se llama la vaina, a su campo de gol, la estrategia de dejar pasar, lo ve, y lo dejan pasar, la estrategia de dejar pasar, pero explica eso, explica eso, pero lo acabo de decir, pero quien, lo demócrata, pues ya, no, dejar pasar, pero cuál es la estrategia de dejar pasar, amplía eso, porque que sea gente que no va a entender, de repente, que tiene que dejar pasar, el servicio secreto de Estados Unidos, es uno de los servicios más eficientes que hay, y saben todos los movimientos, y más, de estos casos, de estos movimientos, de expresidentes, expresidentes incluso, que están haciendo unos mítines, ellos saben todo lo que hay alrededor, y ellos sabían, ese muchachito, que se subió al tejado, aquí lo sabían, lo dejaron pasar, ellos no lo planearon, yo creo que no, pero lo dejaron pasar, y tienen indicios, y dejan que planifiquen, y que concreten, es así, pero eso se demostró, eso se demostró, en el, en el, en el, en el citato, bueno, que es un plan, o son responsables, no me estoy contradiciendo, y lo acabo de explicar, el discurso de odio, de odio, crea a estos individuos, que luego son, capitalizados, para los intereses, de cualquiera que esté ahí, o el de republicano, bien, pero lo estoy tratando de explicar, porque hay mucha gente, que está pensando de que, ah no, ellos contrataron a este tipo, lo adestraron, para que cumpliera esa decisión, estoy hablando, que esto se produce, por el discurso de odio, de ambos lados, eso es lo que estoy diciendo, no hermano, ok, tú lo dijiste ahí, y, y la parte explicativa, es razonable, pero cuando tú dices de ambos lados, ahí no te lo compro, ¿por qué? ¿por qué? porque el discurso, que has sostenido, por ejemplo, Trump, que tuve que acusar a Biden, que ha sido, para mí, verdad, muy bajo, de que él habla de Biden, que no sabe, ni que está vivo, que no sabe dónde está parado, que no puede razonar, porque es viejo, tú puedes decir lo que tú quieras, pero escúchame, pero nada de lo que dice Trump, incita a nadie, que vaya de dos plomazos a Biden, y de los gatos, y de los animales, que se están comiendo los haitianos, y eso para dos plomazos a Biden, porque escúchame, es que usted va por otro lado, pero por Dios, estoy hablando del discurso de odio, que mueve a la gente, a cometer un crimen, ya sea con un presidente, ya sea con un vecino, pero es lo que estoy preguntando, no, 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 de la candidatura presidencial, que estamos hablando aquí, porque tú lo quieres llevar ahora, si tú lo vas a verificar, el discurso de odio, un discurso de odio, no, pero que nada más no en Estados Unidos, no hay problema aquí, con los haitianos, en Puerto Rico, en África, pero que es de eso que estamos hablando, si tú lo quieres masificar, tú tienes razón, esa es tu prerrogativa, porque estamos debatiendo aquí, del atentado contra el Trump, y yo te digo a ti, oígame, el atentado contra el Trump, tú no lo puedes ligar, no, un discurso de odio generalizado, lleva a los dos atentados de Trump, no, mi hermano, el atentado de Trump aquí, lo lleva un discurso de odio, en contra de la persona de Trump, de él, de él, el discurso de odio, del partido demócrata de gobierno, ha llevado a que norteamericanos, en pro de su país, quieran desaparecer físicamente a Trump, y yo te digo a ti, Trump que no es un santo, que ha entrado con todo el partido demócrata, por lo menos, lo que dice, no incita, a que un loco coja un arma, y quiera mover la cabeza a Trump, a Biden, tú no conoces, la política, yo no lo conozco, el discurso de Trump, no lo conoces, lo hace, incita, que quieran matar a Biden, no, no solamente esto, Mario, cuando fue presidente, en el año 2017, 18, 17 me parece, hubo una manifestación, en uno de esos estados del sur, y un grupo, neo, neo nazi, pues atentó, creo que hubo hasta fallecidos, y Trump no se manifestó en contra de la acción de ellos, y eso trajo todavía más problemas, Trump lo hace, él tiene una retórica incendiaria, la tiene, enfrenta, y que no lo siente, no lo siente, Trump no es racista, no, y él no siente nada de eso, por eso es que yo digo que él no es ningún pendejo, él es muy inteligente, porque no es racista, él es un tipo muy, muy inteligente, y, y, y como gobierna internacionalmente, te lo demuestra que no es así, claro, no, no es un tipo de guerra, no es un tipo de nada de esa vaina, pero necesita ese discurso para ganar, necesita esa base de apoyo, pero ese discurso tiene un efecto colateral, que es el, sí, claro, él también tiene su responsabilidad en ello, aunque yo pienso que sí, que este atentado, ya sea urdido, ya sea dejar pasar, es coautoría por lo menos demócrata, y el atentado contra nosotros también, esto es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo, WING TVO, en el gran santo domingo, de una a dos de la tarde, y de ocho a nueve de la noche, retransmisión, eso es Siembra TV, canal 503, también nos vemos en los principales canales de cable, del Cibao Central.